hola bienvenido a este tu canal de todo en 5 minutos un canal diseñado para todas las personas de cualquier edad hola bienvenido de nuevo a este tu canal de todo en 5 minutos a toda esa gente emprendedora que quiere ganar dinero sin salir de casa para ellos el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer bonitas cajas de regalo de papel corrugado para empezar lo primero que vamos a necesitar va a ser un pliego de papel corrugado recuerden que estos surcos los vamos a dejar viendo hacia afuera y aquí es donde vamos a ir marcando nuestros moldes los moldes los vamos a ir acomodando a modo de tratar de no desperdiciar mucho papel aquí les dejo los moldes para lo que es la tapa y el fondo está marcando 8 centímetros ya que yo me estoy apoyando de lo que es mi compás donde se están abriendo los 8 centímetros y de aquí es donde saco el círculo para hacer mi molde esto es para el fondo y para hacer el molde de la tapa es de 8.5 ya que éste tiene que ser un poquito más ancho para que pueda abrir y cerrar cómodamente la tapa ahora que ya tenemos todas las piezas cortadas lo que prosigue es al costado y a la tira de la tapa vamos a marcar dos centímetros ah y con la ayuda de una pluma que no pinte vamos a rayar esto es para que nos ayude a marcar una pestaña que posteriormente nos va a servir para hacer dobles aquí en estas en promedio se va a estar marcando dos centímetros para hacer unas pestañas que se van a cortar y así lo vamos a hacer en todo en esta parte igual en estas dos centímetros marcamos y después hacemos el corte esto es para hacer unas pestañitas bueno ahora que ya tenemos todo cortado vamos a pegar la base con el costado viendo que coincidan los canales de ésta con la de la otra y esto va a ir dando vuelta por la parte de adentro viendo que por la parte de afuera quede lo más recto a lo que es el fondo y esto va a venir a girar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que limpiar todo lo que llegue a sobrar porque recuerden que lo más importante son los acabados Y ahora vamos a hacer la tapa donde vamos a hacer lo mismo Para empezar lo más recomendable es poner un pequeño punto de silicón en la punta y empezar con el primero viendo que coincidan Esperar que se enfríe un poco y ya que se enfrío ahora sí irle haciendo todo lo demás poco a poco para que sea más fácil Bueno, así es como queda la tapa Ahora ya que terminamos la caja resta únicamente usar tu imaginación para adornarla como tú quieras Bueno amigos emprendedores espero que les ayude este pequeño video que hicimos para mostrarles cómo pueden hacer este tipo de cajas que es muy rápido y muy sencillo Además de que tú puedes hacerlas con una poca inversión y las ganancias pues son muy buenas dependiendo cómo las las llegues tú a adornar puedes hacerlo con foamy con papel con hojas secas ahí ya tu imaginación es la que te va a dar la ganancia y los moldes los puedes sacar de una manera muy sencilla ya que el alto es dependiendo de lo que vayas a meter si vas a meter ropa o si vas a meter un perfume un regalo pues ya más que nada tú saques el alto y el ancho con lo que es la ayuda de nuestro compás va sirviendo qué tan ancho la vas a necesitar los moldes que yo tejé son estándar puedes hacerlos más cortos o más altos dependiendo pero al final de cuentas el tamaño lo va a decidir el regalo que vayas a a meter me despido esperando te haya gustado el video recuerda si te gustó dale pulgar arriba y si crees que alguien más le puede servir no dudes en compartirlo y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal y ve nuestros demás videos que tenemos para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!